Y arrancamos el directo de Artistas Reencarnados. Vale, pues vamos con nuestro invitado. Joan Ensis, saluda. Hola, buen provecho a todos. Bueno, 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 Joan Ensis, por aquí, en este canal, en este humilde canal. Qué honor, qué maravilla, que esto ya solo puede ir para arriba. El honor, el honor es mío, hombre. ¿Qué te cuentas, amigo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal el veranito? Mal, mal. El calor y esas cosas, ya sabes. Joan Ensis, compañero, ¿por qué Artistas Reencarnados? ¿Qué te sugiere a ti ese título, ese tema? ¿A qué crees que me podría referir yo con Artistas Reencarnados? ¿Y por qué te he liado para esta historia? A mí me sugiere que nos hemos muerto. No sé, supongo que es por lo que hemos estado hablando en el canal últimamente, ¿no? De estilos, entre comillas, viejunos a la hora de hacer una obra. Supongo que es por eso. Bueno, no sé que es por eso. Pero así, aparte de sugerirme, también me sugiere una continuidad entre los artistas de generación en generación, como unidos por un hilo, del que podemos tirar hasta llegar al tipo que escupió pintura sobre su mano en una cueva. Interesante, interesante. Me gusta como introducción del tema. La verdad que va bastante por ahí. Siempre me ha intrigado mucho porque hay artistas actuales, algunos muy jovencitos, veremos algunos ejemplos en este directo, que sienten esa fascinación por los temas... Yo no digo viejunos, yo digo antiguos, porque viejunos puede ser algo más retro, vintage. Pero aquí estoy hablando de cosas antiguas, cosas del medievo, cosas casi de esos tiempos, ¿no? De antaño. Y me parece interesante tratar de entender qué es lo que os atrae, y te meto en el saco porque creo que formas parte de ese grupo, qué es lo que os atrae un poco de esas épocas pretéritas, ¿no? ¿Por qué alguien del siglo XXI se quiere dedicar o gasta energía en recuperar incluso técnicas, temáticas, a veces incorporando un poco motivos actuales? Pero ¿por qué esa fascinación, Ioannes? Incluso hasta tu propio Ioannensis, ¿no? Que es como tu alias en latín. ¿Por qué esa especie de fascinación por el mundo antiguo? Bueno, también en mi caso yo no tengo formación artística, ¿no? Es una cosa que... O sea, formación artística académica, me refiero. Yo lo que estudié cuando tenía la barba negra fue historia y me especialicé en historia medieval. Entonces, supongo que mi interés y fascinación viene de ahí, ¿no? Luego, los caminos de la vida son súper extraños e impredecibles y acabé haciendo cómics, ¿no? Y siempre en mis cómics he tratado de meter cosas que me interesen. Y, bueno, yo te puedo hablar también de este caso concreto porque en otros trabajos que he hecho no tiene nada que ver con un estilo del siglo XIII, ¿no? Como es este que estoy haciendo ahora. Sí que me gusta la forma de trabajar tradicional, pero por lo material que es, ¿no? O sea, también hago ilustración digital y hago cómics digitales y todo eso. Pero, no sé, es un poco, pues, estar consultando libros, cosas físicas, tocar, que se te caiga el borrón de tinta, que las cosas huelan, no sé. Me gusta, ¿no? Lo matérico. Trabajar ahí con las manos. Ok, pues, me gustaría, me gustaría, Joanes, ver algunos ejemplos de tu trabajo, ¿vale? O algunas muestras, para que también la gente que nos está viendo vea un poco de qué estamos hablando. Ya digo, para los que se van incorporando nuevos al chat, vamos a hacer un especial sobre artistas actuales que trabajan temáticas e incluso técnicas de otras épocas. Entonces, diera la sensación de que se han reencarnado, de que ellos tuvieron un, pues, un, yo qué sé, un pasado en esas épocas y, de repente, su espíritu se ha mantenido y se ha reencarnado en la época actual. Yo creo que tú, Juan, concretamente, debiste ser algún tipo de trovador o algún monje medieval que trabajaba ahí. Un monje que cumplía mal los votos. Seguramente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos por aquí. Del trabajo de Ioane Ensis. Aquí estamos viendo una página tuya. Pone pruebas de impresión a color y en papel de alto gramaje de la primera página del cómic. ¿Nos puedes contar un poquito de esto, Ioanes? Te puedo contar un montón. No te cortes, amigo. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Estás en tu casa, ya lo sabes. En tu mesón o en tu, ¿cómo se diría? En tu morada. En mi canal de Twitch, amigo. Eso es. Bien. Bueno, pues... Esto... A mí me hubiese gustado hacer este TVO en pergamino, con plumas que me hiciese yo, con aves... ¿Hasta ese punto? Sí, sí, sí. Pero por vivir la experiencia. Porque en realidad el resultado final no va a reflejar todo eso, ¿no? Sí, pero fíjate. Por ejemplo, el pergamino implica corderitos. Y ya eso me echaba un poco para atrás, ¿no? Claro. Luego las tintas de la época, pues son nocivas, y yo soy de los que moja en el café y esas cosas. A ti te pasaría como en el nombre de la rosa, ¿no? Un poco. Total, total. Yo estaría matarle en un periquete. Entiendo, entiendo. Y luego, también, pues eso, como las tintas, los colores no son los que fueron, que por lo menos tenían la ventaja de que duraban, pues es digital el color. Vale. Todo esto es digital, ¿no? De hecho, creo que hay algún ejemplo por aquí que vi. Pero vamos, es solo el color lo que es digital. Y luego el aspecto este envejecido de la primera imagen, pues eso me lo ha hecho una artista que es amiga, que se llama Pesuzume. Ella es la que lo ha hecho porque yo el tema de retoques para hacer cosas concretas, pues se me da mal. Vale. Luego, la tinta, bueno, pues normalmente hago el dibujo en un papel A3 de 90 gramos o de 80. Algo como esto, ¿no? Parece. Sí, algo así. No, 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 no. Eso es el entintado. El dibujo... Pero esto es un A3, por lo que veo, ¿no? Sí, pero eso es el entintado. El dibujo lo hago en un A3 y luego el entintado está sobre cartulina y lo hago con mesa de luz. Vale. Una de las cosas que más odio del trabajo tradicional de hacer cómics es borrar. Ya. Porque tienes ya así dos planchas, una del lápiz y otra de la tinta, ¿no? Claro, y muchos lápices pues ni están terminados realmente y luego termino directamente con la tinta, claro. ¿Y qué tipo de tinta o qué técnica utilizas para entintar y tratar de un poco que se asemeje a aquellas técnicas que usaban? Vale, pues para la rotulación, que es manual también, estoy utilizando unos Pilot GT4. Ajá. O sea, es Pilot. Ah, ok, ok. Sí. Lo que me alucina, Joan, es la tipografía, ¿eh? Sí, pues eso está... La tipografía medieval... Eso es manual también. Sí. Esa me la he inventado porque en la carrera estudié epigrafía, diplomática, numismática, paleografía, todas esas cosas y no es una letra real. Está simplificada y me he tenido que inventar algunas cosas para que se pueda leer, digamos, más fácilmente, ¿no? Un lector del siglo XXI. Y eso está hecho, pues, con un... A ver, que lo tengo aquí. Pilot GTEC C4. Este chip, ¿eh? Ah, ok. Es facilito. Y el resto... Ah, el resto, a ver. Lo estoy haciendo... Con un Unipin Fineline Water and Fade Prof Pigment Inc. No, no es con ese. Este es un 05. Y es con uno de punta flexible. Bruce. ¿Y el tipo de papel que utilizas, que dijiste que era o lo comentaste? Es una cartulina iris de Canson. Creo que... Ese sería tu papel de pergamino actual, ¿no? Claro, pero es totalmente blanco, igual que el pergamino cuando se hacía, en el momento de hacerlo. Claro. Ahí está, en esa imagen, por ejemplo, está con la... Con la mesa de luz. Y debajo, pues, estaría el lápiz. Que se dé... Ahí, por ejemplo, yo que sé, unas llamas que... Que luego las puse con el color. ¿Qué nos puedes contar de la historia? Me gustaría, sobre todo, saber un poco el por qué, ¿no? Porque, aparte de tus motivaciones, un poco lo que comentabas, de que habías estudiado historia medieval y todo esto... ¿Qué justificación encuentras a meterse en un lío como este, con toda la complejidad que conlleva, y lo que nos estás contando, ¿no? De una tipografía medieval. Es decir, ¿qué sientes que aporta tu historia en el panorama actual del cómic, teniendo en cuenta un poco esta temática, estas técnicas? ¿Qué tratas de contarnos, Ivanes? Vale, yo te puedo decir lo que trato de contaros. Y lo que aporta al cómic actual es absolutamente nada. No es mi intención aportar nada, ni nada. Yo tengo una historia que me mola, que quiero contar, y ya está. Y al mundo del cómic, ¿qué le fría? Si le gusta, pues estupendo. Y si no le gusta, pues también, porque... No sé, si lo hiciese para el gran público, pues habría hace muchos años intentado meterme en Marvel y... ¿Te imaginas una historia de superhéroes así, de este estilo? Sí, perfectamente. Sería bien, ¿eh? Perfectamente. ¿A qué escuela medieval pertenece este tipo de estilo gráfico? Pertenece a la escuela francesa del siglo XIII. Vale. ¿Esto quién lo hacían? ¿Los monjes o qué...? Sí, sí. Esto... Bueno, a ver. Hay un libro... No, no voy a empezar por ahí. Para contarlo todo más o menos en orden y bien, tengo que empezar a contar de qué va la historia, ¿vale? Vale. Yo en la universidad estudié las cruzadas, evidentemente, todas las cruzadas. Y había una cosa que nunca me enseñaron en la facultad, ¿no? O sea, me contaban que el Papa hizo el llamado, que fueron para allá, que hicieron no sé qué, y que conquistaron tal y que tal y cual. Pero lo que nunca me contaron es qué pensaba o qué le pasaba a la gente que estaba allí, ¿no? O sea, quiero decir, yo soy un tipo que está ahí en mi granja, cerca de la ciudad de Nicea, y de repente me vienen 100.000 fulanos. ¿Qué piensa esa gente? ¿Cómo se siente y tal? Bueno, luego accedí a fuentes bizantinas que contaban lo que habían visto de la primera cruzada desde Bizancio. Pero me faltaba todavía la parte musulmana. Y, bueno, más adelante, pues sí, encontré documentación y tal. Noto de la que quisiera porque no sé árabe clásico, desafortunadamente para mí. Y, bueno, pues nada, ya con todo eso que tenía, pues me escribí un guioncete de la historia de Kili Haslan, que es el tipo, el sultán, que estaba allí cuando le vino encima todo eso. Y, bueno, pues nada, yo quería contar la historia de Kili Haslan. Lo traté de hacer con cómic, digamos, más, con un dibujo normal, más actual y todo eso, en plan cómic del siglo XXI o XX. Pues cayó en mis manos unas páginas de la Biblia Maciejoski, que también se conoce como Biblia de los Cruzados, y que es gráficamente esto. Y entonces ahí algo hizo clic en mi cerebro y dije, bueno, pues nada, lo que tengo que hacer es esta historia contarla con este estilo gráfico. Claro, la gracia es un poco mantenerse lo más fiel posible a las técnicas, aunque hayas tenido que modificar, como comentabas, un poco la tipo. Y tienes claro un poco el tipo de edición en el que verías este libro. Es decir, ya sabes que es todo un mundo lo de cómo editar el libro como tal. ¿Ya te imaginas un poco cómo te gustaría que este libro fuera editado? Me lo imagino muy claramente. Por eso sé que ninguna editorial lo va a editar y voy a tener que autoeditarlo yo. No, porque va a ser una cosa cara. Tiene pinta, ¿verdad? Ya aunque solo sea respetar la tinta de oro y estas historias que se mantenga. No, por ejemplo, tinta de oro no voy a hacer. Voy a ponerlo con efectos, efecto digital. Pero no va a haber, o sea, ojalá poder hacer mierdas con pan de oro. Pero no. ¿Ya qué te pones? Claro, pero a ver, también me voy a morir en un momento dado. Y esos tíos que hicieron la Biblia Maciejowski eran como mínimo seis artistas diferentes y tardaron diez años. Creo que si estás tú solo con esto... Claro, claro. O sea, a mí me gustaría terminarlo antes de morirme. Claro. ¿Y cómo va, por cierto, el proyecto? No, fatal. No, a ver, son 48 páginas. No, 45, perdón. Casi, casi. Como un álbum franco-belga tradicional. Entonces, a ver, guión evidentemente está completo. Layouts están completos. Explícale a la gente que, Joanes, que aquí además enseñamos cosas. Para la gente que no sepa o que nos esté escuchando, que sean estudiantes, ¿qué es el layout? Vale, el layout es algo que mucha gente conoce como storyboard, pero que evidentemente no es un storyboard. Es la descomposición de la página en viñetas, con los espacios para los textos, las relaciones de tamaños entre viñetas y la posición de los personajes y de las figuras principales del fondo. Vale. Y, perdona, que no sé si habíamos cerrado lo de la edición, Joanes. Entonces, el tema de la edición, ¿qué te lo imaginas? ¿Tapa dura, formato grande, algo muy, no? Me imagino, ¿no? Este, el libro original, la Biblia Maciejoski, es algo que está entre A4 y A3. Vale, ahí tienes todas las páginas escaneadas. Oye, pues le has dado el parecido, ¿eh? Mira, estas primeras páginas son de un artista que solo trabaja en las seis o siete primeras y ese no lo he usado. He usado posteriores. Tú te has empapado bien de esto para luego poder crear tu historia. ¿Podemos decir abiertamente que estás un poco loco, Ivanes? Sí, lo puedes decir abiertamente. Que no estás bien, que no eres una persona que esté bien de la cabeza. Claro, eso se puede decir, ¿no? Está diagnosticado. No está diagnosticado, pero lo puedes decir y tendrás toda la razón. Porque, madre mía, qué trabajo. Esto es increíble. Vale, pues aquí en alguna sección de esta Biblia te vienen las medidas exactas. Viste un cómic, claro, porque esto es un cómic. Mira, vete a los folios a partir del 20 o 30 y verás rupturas de la cuarta pared, personajes que se salen de las viñetas. Esto es muy moderno, ¿eh? Lo de las torres así saliendo de la viñeta. Claro, es que esto es un cómic moderno. Hay una que está... Ivanes, ahora voy entendiendo el rollo. Ahora voy entendiendo el por qué has elegido esto, sinceramente. Hay una página en la que están asaltando una fortaleza y hay un fulano que está tirando una piedra con un trabuco. Y el trabuco como que le arrastra y está totalmente fuera de página, fuera de los marcos. O sea, es tremendo, es moderno. Esto es una maravilla, ¿eh? Lo que estoy viendo, ¿eh? Vale, sí, la estructura son cuatro viñetas, pero de vez en cuando te coge las... Lo que no coge nunca son dos verticales para formar una, pero sí coge dos horizontales para formar una. O sea, tiene una variedad... Mira, 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 mira aquí, ¿eh? Cómo salen los personajes completamente de... Para dar la sensación de que... de altura, ¿no? ¡Wow! Es increíble, ¿eh? Y otra ventaja para la edición... A ver, esto originalmente eran solo los dibujos. Y no sé quién fue el primer propietario de la Biblia. Creo que Luis... No sé cuál o de Francia. Un Luis. Ah, mira, y este es Goliat. Por eso es más grande que los demás personajes. Ah, vale. Bueno, pues... Sí, he reconocido, hay pasajes de la Biblia, el Arca de Noé, un montón de... Sí, sí. Claro, pues... Pero me encanta, ¿eh? ¡Uf! ¡Me encanta! Mira, este es el que te decía del tío con la piedra en el trabuco asaltando la fortaleza. Esta página me parece alucinante, pero es muy moderna. Sí, 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 sí. Es bestial. Ahora lo entiendo, ¿eh? Ahora lo entiendo. Claro, ahora lo entiendo. Bueno, pues sí. Claro, si te fijas, en todas las páginas en las que hay elementos que se salen así del marco, bueno, llamémoslo marco, el texto se adapta al dibujo, porque al principio eran solo los dibujos, pero el rey mandó que pusieran un texto para que se entendiera mejor lo que pasaba en las imágenes y si estos eran los filisteos o estos eran los... lo que sea, ¿no? Y, pues eso, como el dibujo ya estaba hecho, el texto se adapta, pero queda como una maquetación modernita. Y luego, en los márgenes, estos se lo regalaron a un sultán, no recuerdo el nombre ahora de qué sultán. Sí, veo aquí como letras árabes, imagino que... Pues ahí irán las traducciones al idioma de cada país en el que se venda. Qué bueno, qué bueno. Qué bien pensado, ¿eh? Qué bien pensado, ¿eh? Lo de dejar así buen margen alrededor de la página para poder ponerlo en varios idiomas, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea, desde luego. Guau, me encanta, ¿eh? ¿Y tú has tenido la oportunidad de ver esto en persona o no se puede ver? No, no, no sé. Sí, se puede ver. Sí, sí, está expuesto y todo eso. No puedes manipularlo, pero además está en Estados Unidos. Si yo dibujo, te veo, con lo cual soy pobre. Ya, 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 ya. Bueno, en España también habrá ejemplos, ¿no? De estos parecidos, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, bueno, es que hay muchos. Todos los beatos ilustrados españoles son una pasada y son anteriores. Hay algunos del siglo IX y tal, que el dibujo parece más tosco, ¿no? Más primitivo, pero también tienen movidas súper interesantes. Estamos viendo esto escaneado, claro, escaneado ahí a pelo, se nota que no está ni siquiera un poco tocada la imagen, pero esto, verlo en persona, con el oro y los azules brillando y los negros más brillantes, tiene que ser impresionante. Y bueno, no me puedo ni imaginar en aquella época lo que debía ser. Pero claro, ver esto en persona tiene que ser una experiencia alucinante, porque ya llama la atención así, en un escaneo un poquito hecho de cualquier manera, digamos, verlo en persona tiene que ser ya alucinante. Sí, sí, seguro, seguro. Guau. El caso es eso, que yo creo que esto es lo que más cuadraba gráficamente para la historia que quería contar. Y es que veo, Iván, en esta página concretamente, me ha venido de repente aquellos diseños de escenarios de La Bella Durmiente de Disney, la peli clásica, la misma estética. Sí, sí. Rompiendo la perspectiva, los fondos así, todos en vertical. Absolutamente, ¿eh? Absolutamente. Ahora, hay una cosa que me da mucho por saco, y es que esta gente, por ejemplo, metía miles, cientos de continuidades. Y claro, yo como dibujante de cómic moderno trato de evitarlas, pero al tratar de imitar esto, cuando una línea toca con otra y parece que se continúa, cuando realmente son dos elementos diferentes. O cuando un elemento del dibujo de la viñeta coincide con el marco de la viñeta y parece que se está golpeando contra ese marco de la viñeta. O sea, cuando hay colisiones físicas que no deberían existir porque uno es el dibujo y otra cosa es una cosa que te has inventado, que es la viñeta. Es que te lo iba a preguntar, ¿tú crees que esta gente tenían una conciencia real de que lo que hacían era arte secuencial? ¿O eran ilustraciones...? A ver, es arte secuencial, se mire por donde se mire. Este romper, como lo que tú acabas de comentar, una viñeta se meta encima de la otra de esta forma, a veces un poco de ariadas en la sensación de arbitraria. ¿Crees que a lo mejor en su foro interno estaban diciendo, bueno, estas son ilustraciones que cuentan una historia en diferentes tiempos, pero a lo mejor no tenían esa conciencia como tenía el dibujante de cómic de la secuencia de... ¿Tú qué crees? ¿O sí que crees que tenían como muy claro que esto era arte secuencial y había unas reglas que no se podían romper o...? Yo creo que, como estaban adaptando un texto, que es la Biblia, y que en la literatura las cosas pasan de forma secuencial, en las imágenes deberían, evidentemente, pasar de forma secuencial. Y luego se nota la mano de los distintos artistas, de cómo organizan las figuras dentro del espacio. Hay algunos que son como más comedidos, pero otros van más a saco, ¿no? Y dicen, esto pasa aquí, pero continúa con esto. Entonces, pues lo meto. Dentro de las escuelas medievales, que siempre se ha dicho esto de que eran muy rígidos y tenían que mantener un poco el estilo que les imponía la iglesia y tal, habría también artistas más punkis, ¿no? Más outsiders, que harían ahí sus propios estilos y puede que incluso fueran los apestados. De, oye, oye, piñete al canon. Fíjate una cosa. La gente, no sé si es consciente de lo muchísimo que dura la Edad Media, que son más de mil años. Y que en mil años, si no hay evolución, ni gente que rompa las normas, ni gente que las siga estrictamente, o sea, es que es un porrón de tiempo que lo flipas. Ya. Entonces, claro, y también habría artistas que serían más académicos y otros que serían más punkis, como tú lo has dicho. Y seguramente si comparas arte de la Alta Edad Media con el de la Baja Edad Media, pues seguro que hay, vamos, saltos gráficos impresionantes, ¿no? Claro, y ves cosas posteriores a estas, ya mucho más de estilos góticos en cuestión de miniatura, que dices, joder, esto cómo se acerca a lo que en breve van a empezar a hacer los italianos en el Renacimiento, con las perspectivas y los cánones de las figuras y todo eso. Es que es casi ya. No hace falta ni irse a épocas distintas, incluso a países. Tú ves miniatura persa y es que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero nada. Nada, nada que ver. Entonces, sí, sí. Es verdad que tenemos esa especie de mirada simplista hacia esa época, como que todo el mundo hacía lo mismo, vivían montados a caballo y tal, y habría miles y miles de escuelas, de corrientes, de ideas, claro, de todo tipo. Sí, sí. Claro, y yo, por ejemplo, me llama mucho la atención el cómic chino. Estoy empezando a investigarlo, pero de momento estoy en el siglo XX y estoy seguro que tiene que haber movidas medievales, bueno, del equivalente medieval en China, de flipar. Que también digan, digas, joder, pero ¿cómo es posible que esto no se conozca? Estoy seguro que existe. No he podido todavía investigarlo, pero... Sabía que ibas a encajar perfectamente en este canal, Ioanes, porque es justo una de las frases que yo repito con cierta frecuencia, y es la de, hay que volver a, o hay que redescubrir cosas que están ocultas por el tiempo, me refiero a artísticas, culturales, y que creo que es donde puede haber una fuente muy interesante para ideas nuevas. Porque si tú repites lo mismo que ya se está haciendo, ahora... A ver, que ya te digo que yo no tengo formación como artista, pero como historiador y como persona interesada en el arte, pues estuve hace unos años en una exposición de una escultora que estaba... La exposición era súper chula, y las cosas que hacía la mujer esa eran súper interesantes, pero las veías así desde un poco lejos, con estas gafas de que veo fatal, y yo dije, pero esta señora, ¿qué está haciendo? ¿Esculturas de las cicládicas? Es que son esculturas cicládicas. Sin embargo, la tipa, pues le había cogido y le había dado una vuelta al siglo XXI, y eran esculturas cicládicas de gente... Bueno, perdón, 20, que pasó esto de hace años. Eran esculturas cicládicas de gente haciendo cosas del siglo XX, y eran súper bonitas e interesantes. De verdad que creo que... Se lo escuché decir a puño al ilustrador, en un momento decía, a ver, artista, si os vais a inspirar, hacerlo de cosas muy antiguas o muy lejanas, porque ahí encontraréis por lo menos mayor originalidad. Porque, insisto, si os repetís, y os dedicáis a imitar lo que se hace actualmente, al final se va a convertir todo en algo más, mucho más repetitivo, mucho más convencional. Pero bueno, luego también va en los gustos de cada uno y en las inquietudes de cada uno. Pero yo, desde luego, sí que reconozco que creo que hay que investigar, hay que indagar, hay que buscar un poco en lo que se hacía antes. Y cuando he visto esas páginas que me has enseñado con esas viñetas que se rompen y que esté tal, que de repente lo entiendes todo. Entiendes de dónde vienen las cosas. Eso es muy interesante y es muy guay porque te conecta con lo que se hace ahora. Y sabes... Bueno, hace poco, no sé exactamente cuándo. Yo es Saco, que es un dibujante de cómic estadounidense, que además es periodista. Y que tiene mucha influencia de Robert Crump, creo, según estimo. Sacó un libro de la Primera Guerra Mundial, no recuerdo el título, pero que era básicamente dos tapas con un acordeón de papel que tú leías primero un lado, luego le dabas la vuelta y leías otro lado. Y eran como 13 metros de papel de acordeón. Claro, yo cuando lo vi dije, como el tapiz de Valle, que es súper famoso, que es un tapiz de no sé cuántos metros, que cuenta la historia en la que Guillermo I invade Inglaterra y se convierte en el rey de Inglaterra. Y dices, pero que esto es de mil... poco, mil ciento algo. No, antes, mil poco. O sea, cómic en continuo, ¿no? Sí, claro, pero si no tienes esa referencia, claro, te parece lo más original del mundo. Y es original, porque es original haber traído algo tan lejano a la hora, ¿no? Pero es que, insisto, creo que las ideas están al fondo del desván de las ideas. Las buenas ideas, pienso, ¿no? Creo que no es una cosa objetiva. Hay épocas, de hecho, muy florecientes de cultura y de arte. Es fácil que florezcan ideas y tal. Pero creo que es interesante tener bastante bagaje cultural, saber conectar bien de dónde vienen las cosas para que tus ideas y tus proyectos y tus obras tengan al menos un discurso. Lo que yo pienso es que es mejor saber cosas que no saberlas. Efectivamente. Claro. Entonces, también depende mucho de las inquietudes de cada cual, porque al final es una inversión de tiempo y de esfuerzo intelectual, ¿no? Hacer todas estas cosas. Y puede que cuadre, puede que no. Todos experimentamos cuando hacemos cómics. Realmente es un medio tan joven que está abierto a tantísimas cosas que yo no soy capaz de imaginar con mi pobre cerebro de historiador. Que, no sé, o sea, está ahí. Está todo el futuro por delante. Pero tú no puedes construir un futuro, o sí puedes construirlo, pero no va a ser un futuro tan chácil si no tiene unas bases, ¿no? Pero, quiero decir, ahora las cosas van mucho más rápido que en cualquier otro momento de la historia, en todos los campos, en la ciencia, en la tecnología, en el arte, en tal. Todo el mundo, no, no todo el mundo, yo no, por ejemplo, y mucha gente no, pero mucha gente busca la originalidad. Y la originalidad lo que te lleva es a muchos tropiezos, muchos fracasos, ¿no? A lo mejor esto es tan original que no se entiende, o que es árido, o que no sé qué, y su momento está dentro de 40 años. Pero no puedes ser original si no sabes todo lo que hay detrás. Y saber todo lo que hay detrás es imposible, es imposible. Entonces, yo a lo mejor con esto estoy siendo original porque estoy haciendo una cosa que ya se hizo en el siglo XIII. Y no se ha vuelto a hacer desde el siglo XIV. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más o menos esa es mi forma de pensar en este tema. Te entiendo y lo comparto bastante. Te iba a preguntar una cosa, un poco así a mala leche. ¿Qué opinas de los fanarts, Juanes? Son una cosa súper bonita. Ahora, si tú haces fanarts para tener un apoyo económico que te permita desarrollar lo que tú eres como artista, fabuloso. Si haces fanarts solo por hacer fanarts y no quieres ir más allá y no quieres investigar y no quieres nada, fatal. Pero si tú haces fanarts y solo haces fanarts y profundizas en un estilo propio y investigas unas características artísticas que son únicas en ti y en ningún otro artista más del mundo, pues adelante también. Y si eres una compañía, por un lado, que te hagan fanart es un halago. Pero, ay, es que no puedes dibujar a Tim Tim porque... Venga, Fundación Erje, cómeme las gónadas. No, me parecen muy bien los fanarts. Yo sobre todo lo decía de cara a lo que estábamos hablando, ¿no? Es verdad que ha habido desde hace ya unos años surgir enormes de fanarts, para los que no saben lo que es, ilustraciones, trabajos basados en personajes normalmente de la cultura pop, de animación y, bueno, hay artistas que se dedican un poco... Yo he conocido, de hecho, gente que se dedica exclusivamente a eso. Es dibujar, básicamente, versiones de personajes ya creados, versionar trabajos de otras personas al modo de homenaje, etc. Hay algunos muy originales, pero siempre me ha generado cierta curiosidad el decir, no se aburren, es decir, no se les hace pequeño el hecho de estar dibujando versiones de otros... Pero, bueno, eso también es muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, los autores de cómic en Estados Unidos cuando dibujan series de personajes ya creados. Esta cosa de... Que va un poco muy... Siento yo, ¿eh? Muy enfrentada a lo que estamos hablando de buscar la originalidad. No sé, se me hace como curioso. Tal vez porque yo sea más parecido a ti y no sé si me vería capaz o me aburriría de estar haciendo fanarts o series de personajes de otras personas y tal. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de alguien que se dedica a esto? ¿Es simplemente el placer de dibujar? ¿Esto de investigar que tú hablabas hace un momento que lo comentas con una pasión que se nota que te gusta? ¿Crees que para esa gente es secundario? ¿No es tan necesario para que ellos se sientan realizados como artistas? ¿Qué piensas? Yo es que no lo sé, ¿sabes? Porque ya te digo que yo no tengo formación en bellas artes ni nada de eso, ¿no? Por ejemplo, yo no sé una definición de qué es arte y qué no lo es. No lo sé. Sin embargo, yo pienso que todas las personas tienen necesidades distintas. Cuando eliges una forma de expresión artística para satisfacer esa necesidad que tienes puedes sentirte satisfecho en este paso y no necesitar subir el siguiente escalón que está muy alto ni el siguiente, que está más alto todavía, ni el siguiente. Y según entiendo yo, mucha gente dice que esto es una carrera de fondo. Y yo pienso que no es una carrera de fondo. Yo pienso que es una carrera sin fin. Más que una carrera es subir montañas, ¿no? Tú te pones a dibujar cuando eres chaval y dices ¡Ostras, no me sale esto! Me gustaría poder hacerlo bien. Y practicas y tal y te metes tus trompadas y en un momento dado lo consigues. Y dices ¡Coño, he subido la montaña! Y te pones ahí orgulloso, miras alrededor y dices ¡Anda, coño, que ahí hay otra montaña que me mola lo que hay en esa montaña! Y vas y la subes otra vez con gran esfuerzo, no sé qué. Y cuando llegas, hay más montañas por todos lados. Y puedes elegir ir por aquella, ir por otra, volver a la montaña de la que habías visto. O sea, perdón, de la que habías venido. Entonces, no sé, a lo mejor... ¡Coño, yo empecé dibujando Mazinger Z! ¿Me podía haber quedado dibujando Mazinger Z toda la vida? Pues sí. Sí, sí, claro. Todos hemos empezado dibujando aquellos personajes con los que nos sentíamos identificados. Pero por eso digo que en los comienzos, cuando eres un niño, cuando estás descubriendo un poco eso, lo veo incluso natural. Pero mantener eso toda la vida es bastante... Y si ya no necesitan más... Claro. Y si a lo mejor dices, en vez de pulir un desarrollo personal de ideas propias, lo que quiero es pulir una técnica de dibujo digital. Pero vamos, que no sé las necesidades de cada cual. A mí me gusta hacer cómics porque lo que yo quiero es contar historias. Tus historias, ¿no? Claro, a estas alturas de mi vida... Ese matiz es importante, ¿eh? Claro, a estas alturas de mi vida, mis historias. Vale. Cuando eras más jovencito, sí que hubieras dibujado cosas para otras personas, de series de otras personas. Bueno, algo has hecho por ahí, ¿no? Claro, y lo sigo haciendo. Si me interesa el tema, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hacer una historia es un trabajo durísimo, tú lo sabes. O sea, planearlo todo, que encuadre el ritmo de la narración, que los puntos estén donde deben, que no se pierdan... Es jodidísimo escribir una historia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, pues si ese trabajo lo hace otro, pues mira, oye, eso que te has ahorrado, ¿no? Pero también hay veces que dices, coño, tengo esto dentro y tengo que sacarlo, y como no soy músico, ni director de cine, ni nada, pues lo voy a hacer con un cómic, que es lo que sé hacer. Bueno, vamos a ver algunos trabajos de artistas que siguen un poco, yo creo, esta... Que no sé cómo decirlo, escuela, corriente, no sé muy bien, de ilustradores reencarnados que hemos puesto así en este directo, que son artistas que mantienen temáticas un poco que parecen de otros tiempos, de otras épocas, ¿vale? De épocas muy pasadas, muy antiguas. Y uno que me gusta a mí mucho, que seguramente lo conocerás, Joanes, es Tomás Hijo. A mí el trabajo de este tipo me alucina completamente. A mí también, me gusta mucho. A ver qué podemos descubrir de Tomás Hijo. Yo tenía entendido que es un profesor ahí de Salamanca. Vamos a ver, ilustrador de más de 70 libros y autor de varios de ellos. Co-creador de Tarot del Toro, en colaboración con Guillermo del Toro. ¿Viste ese tarot que ilustró con Guillermo del Toro? Sí. Alucinante, a mí me encantó. Diseñador de utilería para Nick Meir Alley, dirigida por Guillermo del Toro. Colabora bastante con Guillermo del Toro. Dibujante de Storyboard para Concursante, dirigida por Rodrigo Cortés. Ilustrador para Cuarto Milenio. También he visto algunos diseños suyos en estos programas. Yo creo que él empezó a hacerse conocido cuando recibió el premio a la mejor obra de arte de la sociedad Tolkien, en 2015. Una especie de grabado que hizo, porque es una cosa que vamos a ver de Tomás Hijo. Es que él todo lo que trabaja es en grabado. O sea, todo esto es grabado. Al linoleo, ¿no? Ioannes, ¿tú qué dirías? Yo creo que es linoleo esto, ¿no? No sé. Es una cosa que no he podido hacer. Un artefacto que me gusta muchísimo es el tórculo. Quiero tener un tórculo simplemente porque es súper fardón. Y cuando te venga alguien a decirte, ¡eh! ¡Ojito! Que tengo un tórculo. Pero no he hecho grabado jamás. No sé cómo se hace. Yo sí. Yo hice un par de años de grabado. Cuando estás con esa técnica te enganchas. Es cierto que es costosa a nivel medios. Porque, bueno, efectivamente necesitas un tórculo o algo parecido. Es lenta. Pero los resultados... Una cosa que tiene el grabado, que es muy especial, es que el resultante de lo que tú te imaginabas suele ser un poco distinto, ¿vale? Pero siempre es mejor. Luego tiene sus peculiaridades. Tienes que trabajar con la imagen invertida. Acostumbrarte a trabajar en negativo, ¿sabes? Pero siempre da resultados, yo creo, muy agradecidos. Es una cosa que tiene el grabado y por lo que mucha gente se engancha. En el caso de Tomás Hijo, ya digo, apostaría que es todo linoleo. A mí es que me alucina. Yo me quedo embobado viéndolo. Sí, a mí me gusta muchísimo también. Podría hilar un poco, pero con criterio personal y extraño, supongo. Yo, en otros trabajos que hago, utilizo mucho drama. Pero, claro, lo hago con plumilla, con rotuladores calibrados, punta flexible y esas cosas. Y un día me preguntaron cuáles eran mis influencias. Y me recordó un poco también a todo este tema del grabado. Porque yo dije, bueno, pues Bernie Grayson, por ejemplo. Bernie Grayson, su entintado me gusta mucho. Pero ves las cosas de Bernie Grayson y dices, uff, es que este tío ha cogido cosas de grabadistas. Y entonces te pones a investigar y dices, coño, Gustave Doré hacía estas mismas movidas que Bernie Grayson, pero con tinta. Y luego ves a Gustave Doré y hace lo mismo que el fulano este, ¿cómo se llama? Piranesi. Y Piranesi, pues habría tenido sus influencias y habría bebido de otros grabadores. Y así, volvemos otra vez al principio de los tiempos del tipo que puso la mano en la cueva. Claro. Y, por ejemplo, Tomás Hijo no estaría en la misma cadena, pero sí estaría en una similar, ¿no? Que llega a unos mismos ancestros. Bueno, es que evidentemente su trabajo, aunque bebe también un poco, mira, aquí por ejemplo vemos algunos ejemplos más, bueno, que vienen un poco de la literatura pulp, de Lovecraft y todo esto. Más allá de eso, todo es muy medieval, todo es muy como místico. La gracia del especial no es solo que tú te influyas de temáticas antiguas o medievales, es que incluso la estética de tu trabajo recuerda eso. Claro, pero fíjate, por ejemplo, este tema, esta misma imagen, no podría haber sido hecha jamás en la Edad Media, porque no había tórculos, ni prensas, ni imprentas, ni nada similar. Por eso digo que la cadena tiene que ser distinta, pero que tiene que llegar a un antecesor común, ¿no? Y a saber quién es. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Fíjate, además, el tipo, aquí vemos algunos ejemplos, qué bien aplica luego, es un poco lo que tú decías de la exposición a la que fuiste, qué bien aplica esa técnica a cosas absolutamente actuales, como puede ser un logotipo, un logotipo para un negocio. Un logotipo para un negocio a ese estilo, ¿no? Es alucinante. Entonces, al final, el tipo se ha creado todo un universo propio, todo un mundo basado en esos mundos antiguos. Vemos aquí los sketchs, las gubias, el linoleo que tiene ahí, que creo que es el más habitual, el que se utilizaba para los suelos de las casas antiguamente y todo eso. Sabes, que al final los prohibieron porque el linoleo es un material muy cancerígeno. Entonces, ya está prohibido usar linoleo en las casas y ahora se usa solo para el grabado. Ya para que... Para que nos muramos. Para que se mueran los artistas directamente, ¿no? Y se puedan reencarnar, ¿no? Sí, seguramente. Yo no te lo he preguntado, si crees en la reencarnación. No. Pues así estamos. O sea, yo creo que los que son ahora unos gusanos, pues son unos gusanos, pero no tienen por qué reencarnarse en otra cosa. Esperemos que no. Porque como para aguantarles en otra vida. Bueno, pero fíjate las planchas, ¿eh? Ibanez, qué bonitas. Sí. Qué maravilla las planchas, ¿eh? Es precioso. Entonces, nada, el tío dibuja en el linoleo. Nosotros lo que usábamos era como papel carbón. Entonces dibujabas encima, le dabas la vuelta al dibujo y ya calcabas con el papel carbón sobre el linoleo. Y ahí queda grabado, ¿no? Y bueno, pues es acostumbrarse también a trabajar un poco invirtiendo la imagen, ¿no? Sabiendo que la imagen va a quedar invertida y tal. Pero ya digo, es un trabajo laborioso. Luego hay las tintas también, que son especiales para grabado. Son unas tintas como más gelatinosas. Se ponen sobre una plancha de mármol. Normalmente una plancha para... Y luego el papel de grabado, que es otro mundo, ¿eh? Las calidades, muchos tipos de papel de grabado. Tienes que humedecerlos previamente. Estoy haciendo yo la voz en off, ¿eh? Tienes que humedecerlos previamente para que cojan bien la tinta. Y luego ya definitivamente, pues el tórculo. Te pones las telas para que... Las telas son para que no se desplace el dibujo. Un mínimo desplazamiento puede estropear todo el resultado. Luego el tórculo tiene una presión determinada que ya cada grabador suele ponerla a su gusto. Depende de cuánto quieras que se grabe un poco la tinta sobre el papel. Pues ya va en gusto el grabador. Y luego, pues sale un poco la serie, ¿no? Normalmente las series de grabado se firman. La primera se pone PA, prueba de autor. El grabado de prueba, normalmente no se comercializa, pero bueno, a veces sí. Y luego hay series. Por eso los grabados llevan siempre un número, pues yo que sé, 2 de 15, 3 de 15, el que sean, ¿no? Y bueno, mira, el resultado, pues una preciosidad. Una auténtica preciosidad. Y en el caso de Tomasijo, el tío luego además aplica color digital o acuarela directamente sobre el grabado. Y la verdad es que el resultado que le queda es muy, muy bonito, muy bonito. No sé si, mira, ves, luego lo escanea y luego le aplica el color digital. Y es una maravilla. Yo no sé hasta qué punto esto se podría hacer directamente con digital, pero la verdad que me parece complicado. Me parece que este puntito orgánico que tiene el grabado solo se consigue directamente dándole ahí a la gubia. Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Respecto al dibujo, pues a la ilustración, me parece flipante. No tengo más que decir. Respecto a lo de la reencarnación de Tomasijo, tendríamos que ver de quién se ha reencarnado. No conozco referencias suficientes, pero este hombre ha bebido de un montón de fuentes y esas fuentes bebieron de las suyas y tal. Hombre, Gustave Doré, yo creo que todos esos ilustrares de aquella época que trabajaban con Agua Fuerte y con tal, evidentemente han debido ser su escuela en gran parte, ¿no? Sí, bueno, pero es que Gustave Doré es escuela de cualquiera que tenga un mínimo de gusto. Perdón. Decíamos eso. Sí, lo que pasa es que es cierto lo que dices, Joanes, pero este tipo dijo, sí, pero yo voy a llevarlo a la máxima consecuencia y voy a hacer grabado a día de hoy. Su tórculo, que parece, bueno, lo que hemos visto en el vídeo. Qué proceso tan laborioso. ¿Ves? Es un tipo mucho más lanzado que yo. Que yo solamente dije, voy a copiar lo que hacía esta gentuza del siglo XIII. Una de las cosas que a mí me llama la atención de vuestros trabajos, tanto del de Tomasijo como del tuyo, es que abruma lo laborioso que es. Es decir, hay técnicas, hay maneras de trabajar mucho más rápidas y ágiles. Bueno, no, no, perdona. No, termina y luego ya suelto yo mi rabia. No, decía eso, que una de las cosas que se pretende hoy más con el digital es precisamente agilizar procesos. Si haya gente que hoy todavía disfrute y sienta placer y se comprometa y se involucre a hacer trabajos a este grado tan laborioso y estos procesos tan arduos, pues a mí me generan entre admiración y concierto. Ya puedes soltar tu rabia, Joanes. Vale, lo primero es que yo puedo hacer lo que estoy haciendo porque tengo un colchón económico que me permite hacerlo. Vale. Vale, o sea... Las circunstancias tienen que acompañar un poco. Puedo hacerlo, y esto encarta también un poco con la gente que solo hace fanarts para ganar dinero. Yo no necesito ahora mismo ganar dinero y puedo tomarme un tiempo para dedicarme a esto. Respecto al tiempo, pienso, a lo mejor es una tontería, pero pienso que las obras de arte, porque, a ver, yo estoy haciendo un TVO, un cómic, una historieta, como lo quieras llamar, que es baja cultura. Y, en cierto modo, me tengo a mí mismo más como artesano que como artista, pero también conozco que lo que estoy haciendo tiene una parte artística bastante importante. Una obra de arte está terminada cuando el autor dice está terminado. No antes. En el mundo del cómic hay una dualidad que es espantosa y que es horrible. Tiene una parte artística, sí, pero tiene una parte industrial. Y la parte industrial está regida por unos tiempos que marcan unos empresarios, un mercado, unas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el arte. Sí, la productividad, eso es. Exacto, exacto. Yo, ahora mismo, puedo decir, mi lema es lento pero despacio. Y cuando esté, estará, ya está, pero puedo hacerlo yo. Entonces, si yo disfruto de lo que estoy haciendo, ¿para qué quiero hacer clic con un botón y que me lo rellene de negro? No, estoy disfrutando con mi plumilla y con mis rotuladores y diciendo, uh, me está quedando mal, ¿cómo voy a arreglar esta mierda? Voy a tomarme una cerveza y lo pienso. Y me voy tres horas por ahí a un bar a tomar cervezas y pensar cómo voy a arreglar esa mierda para que esté a mi gusto. Y luego no, pero da igual. Da igual. Disfrutar del proceso, ¿no, Juanes? Sí, porque al final el tiempo que se te ha dado nunca sabes cuánto es, ni cuándo se acabará, ni nada. ¿Para qué lo vas a emplear en hacer cosas que no te llenan, que no te motivan, que tienen que estar ya? O sea, sí, hay veces que las circunstancias de la vida te obligan. No te queda más remedio y tienes que levantarte, currar y luego llegas a tu mesa de dibujo. Estoy reventado, llevo ocho horas currando, más dos de transporte y no me apetece una mierda ponerme a dibujar. Pero yo ahora sí puedo hacerlo. Y ya está, o sea, no quiero ser categórico porque nadie es como yo, ni tiene por qué serlo, ni tiene que disfrutar de las mismas cosas que yo. Pero a lo mejor le produce mucha satisfacción coger y decir, he hecho este pedazo de dibujo en dos horas. Pues vale, perfecto, muy bien para ti, pero no muy bien para mí. No sé, entonces disfrutar de lo que estás haciendo, aunque te vaya a llevar mucho tiempo, aunque haya atajos y todo eso, pues me parece perfecto. Y ahora que tengo una vida más campestre, veo cómo crecen las plantas. Más rural, más rural, es medieval, es que vas buscando un poco también esa esencia. Claro, pero estoy viendo cómo crecen las plantas y estoy disfrutando de coger el azadón y hacer un surco. Ah, pero puedes hacerlo con un motocultor. Sí, puedo hacerlo con un motocultor o con un tractor o puedo poner un invernadero, pero estoy disfrutando aquí de mi tiempo con los perros, con los gatos, con las plantucas, con los pajarracos. Y luego me pongo a dibujar y cojo la plumilla y mojo. Uh, qué pérdida de tiempo, estás mojando. Sí, estoy mojando y disfruto de no equivocarme con la taza de café. Parece una filosofía, vamos, perfecta, sin fisuras, parece un plan sin fisuras, la verdad. Sí, pero también ten en cuenta que son mis circunstancias, que no son las circunstancias de todo el mundo. Claro, claro, no, no, si eso está claro, que cada uno también, ya no solo las circunstancias, Giovanni, también es un poco lo que hablamos al principio de las inquietudes de cada uno, es decir, lo que cada uno quiera un poco buscar. De hecho, al hilo de eso, quería enseñarte así rápidamente algunos ejemplos de artistas, ilustradores, que he encontrado por, bueno, por internet, Instagram, que considero, o a ver tú qué opinas, que también manejan en estas espectamáticas gráficas, así un poquito, que pareciera que están reencarnados de alguien que vivió en épocas antiguas. Tal vez algún artista, qué sé yo. A ver qué opinas del trabajo de Francesca Vareald, que se vende aquí como freelance cartógrafo, es decir, ilustradora de mapas. Me imagino que de lugares así inventados. Sí, evidentemente. Esto de la ilustración de mapas, que la verdad, si te sois sincero, me encantaría hacer un directo solo de este tema, porque me parece que hay cosas súper bonitas y encantaría hacerlo contigo, Giovannes. Perfecto. Me gustaría mucho hacer un directo, lo comenté hace ya mucho tiempo, de mapas antiguos, mapas a veces de ilustradores o artistas que se dedican un poco a esto del dibujo de mapas, de cartografía. Hay cosas maravillosas por ahí. Me encantaría hacer un especial de eso y hacerlo contigo, Giovannes. Te puedo invitar aquí oficialmente y te comprometes conmigo a... Desafortunadamente, del tema de mapas, mis fuentes son la biblioteca Taschen, como se diga, y son mapas medievales. Bueno, pero me encanta, me encanta porque podemos pasar de los orígenes, lo que hemos hablado siempre, de buscar las conexiones, Giovannes. Podemos pasar de los orígenes, de donde vienen todos los mapas de ahora un poco más fantasiosos, conectarlos con el origen que son los mapas medievales. No, son muy raros los mapas medievales, ¿eh? Este canal va de eso también. Me encanta lo raro, parece que no me conozcas. También es un tema de ir descubriéndolos los dos. A mí una de las cosas que me encanta de hacer este canal es meterme en temas que, bueno, pues a lo mejor los voy descubriendo en directo. Y, ah, mira, pues esto no lo conocía. Dice, mira, dice por aquí Alquime, los mapas antiguos del cráter. ¿Te suenan? Eh, no. A mí de nada. A mí de nada tampoco. De nada, así que mira, lo voy a buscar y ves, esto es lo maravilloso de este canal. Buscar cosas, el descubrir cosas y cosas así, ¿no? De los monstruos, de cómo se imaginaban que había en el horizonte, que había criaturas y ese tipo de cosas. Yo creo que tú y yo, Juan, nos podemos hacer un directito de mapas impresionante. Todas las movidas esas de las ballenas y los monstruos marinos y los dibujitos y tal, en los mapas eso mola mucho, es muy flipante. Bueno, pues quería mostrarte el trabajo de este artista que hace mucha cosa de mapitas y, bueno, cartas. También veo que juega mucho, yo creo que todo esto es acuarelita. Juega mucho, veo también con el tema de envejecer un poco el papel, lo que tú comentabas, ¿no? Jugando un poco a que todo parezca igual y la verdad que... ¿Tú has ilustrado mapas alguna vez, Ivanes? No, no tengo paciencia suficiente para hacer eso. Yo tampoco, pero debe ser divertidísimo, ¿eh? Construirte un mundo entero así... Mapas y cortes, es lo que me molaría mucho hacer. Secciones de cosas, secciones de un marco, sección de un castillo, secciones. Vale, pues esta es una de las artistas, ya que viéramos, y además me encanta porque nos ha dado pie a proponer este especial que vamos a hacer de mapas. Me ha gustado bastante lo que he visto, ¿eh? Sí, 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 está muy bien, ¿eh? A mí también, me gusta bastante. Además ha aplicado así, me imagino, a juegos de cartas, parece, ¿no? Lo que un poco se dedica. La verdad, vamos a ver aquí este artista que se llama Jorge Sefi. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de sus trabajos. Veo que son trabajos así, como a lápiz. Nada de color, ¿eh? En blanco y negro. De hecho, tiene cierto toque a un poco también una cosa que trabajas mucho, Ivanes, de tu parte, tu faceta como artista de Bolivic. ¿Verdad? Y tiene ahí ese toquecilla, aunque esto es lápiz, a menos apostaría que lo es. Bueno, se usan igual el lápiz y el bolivio. Se usan igual, por eso decía, ¿no? Que me ha recordado... Pero luego he visto una cosa que hacía... Ah, mira, mira. De hecho lo trabaja muy parecido, ¿verdad? Sí, sí. Este es súper similar. Trabajo así muy laborioso, muy... Y la forma de empuñar el utensilio también es parecidísima. Supongo que él trabajará con las durezas, ¿no? Porque tú con el BIC, por ejemplo, para los que no conozcáis, ya digo, la faceta de Ioannes de artista del BIC, buscad su Instagram, Ioannensis, y vais a alucinar con algunos trabajos que tiene estilo hiperrealista, hechos con bolígrafo BIC. Yo empecé a saber de esa técnica, creo que fuiste de los primeros, o al menos cuando yo empecé a descubrir artistas que trabajaban con bolígrafo BIC hace ya bastantes años. Echadle un vistazo, os va a gustar. Pero me imagino que en el caso de este tipo, él trabaja, sobre todo, tiene la ventaja de las durezas del lápiz. Esa parte más oscura que vemos del pájaro, eso lo habrá hecho con lápices más blandos. Tú, en el caso del BIC, es todo lo mismo, ¿no? O sea, tienes que jugar con la presión. Juegas con la presión, con las capas, los BICs, por ejemplo, la tinta negra del BIC es súper consistente. Pero las azules no son iguales, son distintas. Por ejemplo, el BIC naranja que escribe fino, te da, digamos, desde tal y como yo lo veo, el tono estándar. El BIC cristal que escribe normal, te da un tono un pelín más clarito que el cristal. Y el BIC de 04 te da un tono un poco más oscuro. Y además puedes jugar con, si tú, a ver, yo trabajo con un boceto a lápiz, pero si yo quiero hacer un tono muy, muy oscuro de BIC, no borro el lápiz en la zona muy oscura y pongo el BIC por encima y eso le oscurece un pelín más. El cristal es un pelín más claro que el naranja y el naranja es un pelín más claro que el de 04. Y encima puedes meter debajo el lápiz. Pues mira, aquí un ejemplo que también me ha llamado la atención de este artista que trabaja en lápiz. Y de repente cambia mucho de registro y hace como esculturitas en bronce. Además, con ese toque que da el bronce como antiguo, con ese verdor que tiene el bronce, que son pues eso que de verdad me parecen de otro tiempo. Esto sí me mola mucho, ¿no? Porque es una persona que hace sus cosas, pero hace otras cosas que no son, que también son sus cosas, ¿no? Dentro de, que puede que haga ilustración, ilustre una portada de un libro, como el artista que veíamos antes, que lo mismo ilustraba una carta de juego, o Tomás Hijo, ¿no? Que lo mismo te hace un logotipo. Es muy interesante cuando ves que mantienen todos la misma estética, el mismo estilo, el mismo... Incluso la temática, ¿no? Empujan para que... Por todo porque cambian la técnica para llegar a eso. Sí, 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 sí. Pero me imagino que ellos luego también empujan mucho para que el cliente que vaya a pedirles algo, sepa que no le pueden pedir algo que se salga demasiado de sus mundos. Anda, medusa. ¿Medusa? ¿La conoces? Sí. Vale. Buscando, di con este perfil y me llamó la atención, ya no solo por el trabajo que tiene, sino porque es muy interesante cuando también ves artistas que tienen tal compromiso con su trabajo que ellos mismos parece que forman parte de la obra, en cierto modo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, podemos ver, veíamos una foto de esta artista que se llama Medusa Dollmaker, que, bueno, hace un poquito este tipo de trabajos, bastante chulos, muy mucha, ¿no? Es totalmente mucha. Jugando así un poquito, a ver si tiene aquí algunos ejemplos. Hubo mucho tirón porque hizo la portada de un disco de Mónica Naranjo y lo hizo así, totalmente muchificado. Pues muy bonito, la verdad que un trabajo muy impecable. Sí, me encanta. ¿Te gusta el trabajo de esta artista? Sí, a ver, me gusta mucha, pero mucha, seamos conscientes, también medio de alguien. Claro, claro, claro. Evidentemente. Yo creo que, de hecho, esta artista es muy mucha, pero también bastante actualizado, bastante llevado a la hora. Me gusta mucho Medusa y además es medio amiguita mía, con lo cual no puedo decir nada malo. Nada que reprochar, nada que reprochar. La verdad que tiene una línea preciosa, ¿eh? Tiene, es muy potente el trabajo de esta artista, ¿eh? Muy, muy potente, ¿eh, Ivanes? Sí, sí lo es. Guau, y además, qué bonitos estos dibujos en papel, en papel craft, así como en papel maravillosos, ¿eh? Qué bien, sácalos. Y tiene un gusto, yo creo que muy... A ver, voy a hacer una bordería que me va a dejar a la altura del betún y me vais a desheredar todos, pero el buen gusto no se puede aprender. Se tiene o no se tiene. Y Medusa tiene muy buen gusto. Voy a decir que, aunque la influencia de Mucha es muy clara, la veo muy actual. Tiene un toque... Porque, de hecho, si fuera muy Mucha, es que tampoco funcionaría. Creo que ha conseguido ahí una... Ha cogido lo mejor de Mucha, y eso, claro, para ilustrar carteles o portadas, es una bomba. Es una bomba absoluta. Pero me gusta, me gusta cuando veo a una artista que, además de su trabajo, está tan involucrada con él, que ves que todo su universo, su vida, en cierto modo, recuerda su trabajo. Tiene como... Bueno, no sé si estas joyitas las diseñará ella también. Sí, las diseñé y las hace ella. Madre mía, pues increíble. ¿De dónde saca la gente el tiempo, Joanes? Yo alucino. De tener la hipoteca pagada. Será eso, será eso. Las circunstancias que tú comentabas. En fin, hemos visto el trabajo de Medusa Dollmaker, y ahora quería ver el trabajo de este artista de Bad Bucket. Es muy curioso lo que hace, es muy curiosito lo que hace. Ilustrador, hace también esculturitas. Fíjate qué esculturas más simpáticas. Me gusta este rollito así como tan alienígena, primitivo, no sé cómo decir. Sí, primitivo y alienígena. Es que no se puede definir. No sé, lo he descrito bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Pero me encantan, ¿eh? Qué sencillitas, que... Y a ver, si tiene algunos trabajitos de ilustración. También tiene un toque un poco precolombino. Sí, 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 totalmente. Y esto es un monstruo de un mapa del siglo XVI. Claro, de lo que habíamos hablado hace un momento. Fíjate qué bonito. Qué cosa tan bonita y tan... Yo creo que me llama mucho la atención la manera en la que, bueno, pues fíjate, estos artistas sienten fascinación por esas épocas antiguas. Esto responde a tu pregunta de hace un buen tiempo. ¿Se podría hacer esto? Estábamos hablando de Tomás Hijo. ¿De forma digital? Pues sí, se puede. Sí. Yo te digo una cosa, ¿eh? Porque acabo de ver este vídeo, pero si miras la imagen anterior, te prometo que habría jurado que era tradicional. Me acabo de dar cuenta ahora. Supongo que es un pincel que él ha creado o que él se ha personalizado de alguna manera. Porque tiene como un pequeño desgaste así. Sí, es un pincel... No sé cómo lo habrá creado, si lo habrá comprado o si lo habrá hecho él mismo. Que parece como un pincel así, como si fuera pluma, pero que sí, como desgastada y tal. Parecen gubias. Sí, 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 tienes ese toque, iba a decir. Sí, sí, sí. Y ya por último, quería enseñarte un artista que creo que te va a encantar. Creo que es la que más de todo lo que hemos visto. Me da la sensación. Que se llama Ilias Talón. Ya solo mira a este personaje. Dios santo, eso ya está, ya me ha ganado. Ya ha ganado, eh. Pues verás el resto. Eso es el bosco, directamente. Este loco, porque veo que es una foto aquí de un chico, ha cogido ilustraciones medievales, o por lo menos con un toque medieval. Les ha puesto un contexto totalmente actual, pero llevado a veces incluso al humor. Es otro que es mejor que yo y más avanzado. Sí, la conozco. Sois primos, primos hermanos. En épocas pasadas seguro que erais familia o algo. En alguna de estas familias numerosas de campesinos, ¿sabes? Seguro que su convento era de franciscanos y el mío de jesuitas. Algo así, algo así. Y nos llevaríamos fatal o algo así. Pues fíjate qué cosa tan graciosa. Me imagino que este es el pajarito de Twitter. Sí, sí. Este tío es buenísimo. Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿No lo conocías? Sí, sí, sí. Le conocía, le conocía. Ah, vale, vale, vale. Y es, además es un Menda súper ingenioso que pilla un concepto súper moderno y lo dibuja como si fuera medieval, realmente. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Pues a mí me ha encantado, ya digo. Es muy bueno, ¿eh? El tipo, ¿eh? Sí, sí. Gráficamente, bueno, pues es un poco, va un poco en tu línea, ¿no? Un poquito, bueno, imitando un poco el estilo medieval y tal. Lo gracioso en este caso es un poco cómo juega con el humor. Esta, ¿qué técnica es todo esto? ¿Tú qué dirías? ¿Esto es digital directamente, Joanes? No diría, no diría que sí que es digital, pero bueno, tampoco es una cosa realmente importante. Si el fulano lo ha disfrutado mientras lo hacía. Sí, era más por curiosidad, por saber. Pero sí, debe ser. No, yo diría que es digital. Es digital, ¿verdad? Yo creo que sí que... Sí, por cómo brillan los colores y tal. Yo apostaría que OnlyFans. Es muy bueno, ¿eh? No, toda la serie que tiene de los logos de empresas es súper ingeniosa y muy divertida. Claro, pero yo creo que es otro rollo diferente al tuyo, porque él es humor gráfico. Creo que juega más con el concepto humor puro y duro. Es verdad que a lo mejor por algún lado se deja llevar un poquito más a lo surrealista. Pero creo que lo tuyo va por otro lado. Lo tuyo va más metiéndote en esa época, una historia de esa época. Y aquí creo que él aprovecha un poco el humor jugando con el elemento medieval con humor actual. Creo que son cosas un poco diferentes. Pero bueno, que no deja de ser llamativo la elección, ¿no? Que es un poco el motivo por el que hacíamos este especial. Porque hay artistas que eligen voluntariamente meterse en estos saraos o en estos sembraos medievales o antiguos. Gracias a los que nos habéis acompañado en este viaje. Gracias, Juanito. Hasta luego, con pinche.